Los saludamos desde Melo, nosotros somos Los Durillos para Bandas en Red haciendo un tema que se llama Desidia. Canciones, misterios, seguidos de sueños cumplidos, alimentan mi verdad. Momentos, historias de amigos surgidos del viento que trajo una vez más. Esa música que acompaña a mi estadía en la torta vida que tenemos acá. Crecimos viendo la miseria, el hambre en la feria de la gente sin paz. Señores, te traje contando lo que ya sabemos y nada de ayudar. Esa música que acompaña a mi estadía en la torta vida que tenemos acá. Y no da para seguir dándole espalda a todos esos que matan sin piedad. No da para seguir. No da para seguir. Canciones, misterios, seguidos de sueños cumplidos, alimentan mi verdad Momentos, historias de amigos surgidos del viento que trajo una vez más Esa música que acompaña mi estadía en la corta vida que tenemos acá Y no da para seguir dando la espalda a todos esos que matan sin piedad Es la música que acompaña mi estadía en la corta vida que tenemos acá Y buscamos soluciones imposibles Imposibles esas heridas harán Y buscamos soluciones Y buscamos soluciones Y buscamos soluciones